Hola a todos y bienvenidos de vuelta en el video canal, estamos aquí una vez más en un nuevo resumen mensual en esta casa sería el resumen mensual del mes de agosto y planes para el mes de septiembre no hay planes, como siempre, este no sé por qué puse el teclado por acá pensé que no lo iba a ocupar pero me acabo de dar cuenta que ese fue el dock que había puesto no sé por qué, exactamente, que voy a decir, este yo siempre he usado un snob que se llama awn avant window navigator y tal, lo que pasa es que justo no han publicado el paquete para Ubuntu 15.04 así que intento descargarlo poniendo en la terminal sudo apt-get update este, no, primero pongo el repositorio y luego pongo eso y después pongo sudo apt-get install awn avant este guión window guión navigator y tal, no se puede descargar porque dice que tiene algún problema, que quizás el enlace está roto y tal, pero realmente no está roto si fuera su Ubuntu 14.04 lo podría descargar pero como es 15.04 el paquete todavía no va a reconocer tal, ni siquiera de Ubuntu 12.04 lo puedo descargar así que ese es un problema bueno, lo podríamos hacer rápido mmm, pero bueno por eso estoy usando un dock distinto a aplicaciones va a ser rápido, va a ser rápido mmm, eso es lo que quiero descargar, aquí no me deja, bueno ahora sí me deja, pero no, las dependencias de ese paquete no se pueden resolver ese error podría haberse quedado, adicionales que faltan aunque no son instalables, ajá si, es que todavía no está para este sistema operativo y tal, este, para esta actualización no sé si me está escuchando bien, la, 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 no, sí, sí me está escuchando bien ay, estoy un poco loco y tal, bien, entonces por eso estoy usando este dock, la verdad es que no es que me guste mucho sobre todo porque no lo puedo personalizar, por ejemplo no puedo poner el icono que, el icono que a mí me gustaría pero pues, es lo que hay, digo, el otro sería el, este, cairo dock, lo he usado tres veces pero la verdad no me gusta a mí no me gusta como personaliza, no me gusta su lentitud, consume mucho el sistema este por ejemplo si tienes 2 GB de RAM y tal, consume 250 MB, y 250 MB quizás no es mucho pero, pero, tú piensas que es un octavo del sistema operativo prácticamente, pero que estás en el sistema operativo y eso es muy molesto este, en cambio a W1 es, es súper ligero, además que es totalmente, eh, customizable, pero bueno igual este dock, no es tan mal, eh, lo que falta es que no puedo personalizar el icono, eh, los iconos y si, si, si se pudiera, eso sería todo este, puedo poner aquí un temorizador, verdad ah, no, el temorizador, yo lo quité, oh dios, o es este, si, x eso está genial, ya lo vengo por acá, vale bien, eh, como sea, no, no se trata de presumir, eso no me sirvió al final no se trata de presumir, este, el lo del sistema operativo, sino ver el resumen mensual dios, está por aquí, ok, ok, ok ah, esto también se ve un poco feo, eh, la verdad ah, pongo esto quito esto este, este mes la verdad lo empecé con muchas expectativas, pero al final todo fue mal, porque eh, tal y como dije de hecho, subí un video dando una disculpa explicación, eh, explicación eh, empecé a trabajar en un nuevo lugar y tal así que, pues he tenido muchos problemas con ello porque no tengo tiempo para hacer ejercicio y para grabar y para trabajar y tal, no se, he tenido que este, dividir mucho esto de mi tiempo, sobre todo eh, por ejemplo poniendo un ejemplo, este este, el sistema operativo lo instalé hace una semana hace una semana hace una semana y tres días creo, o hace una semana fue el domingo me acuerdo, hace una semana, si este, y todavía no he terminado de pasar todos los archivos porque eh, todos los archivos que tengo en el descubro viejo porque todavía este no he tenido tiempo realmente imagínense, si, si realmente solo tomar archivos y pasarlos tomar archivos y pasarlos y tal es que no me ha dado tiempo este, y este domingo también trabajé así que pero bueno eh, sí eh, grabé un mundo pa' tú, ¿no? creo que ya no he vuelto a grabar un mundo pa' tú no las mancastianas eh, le hice un review a un juego que se llama Verote que es un juego gratis y después de esto empecé con los vlogs es el mes que más he hecho vlogs y sobre todo vlogs diciendo que no había podido subir un vídeo o que estaba haciendo el sistema operativo que estaba cambiando algo del sistema operativo todo prácticamente a gusto giró en torno a mí no sé si está operativo y tal eh, la explicación ahí se este juego me gustó Wakai fue la primera vez no tenía ni idea exacto ah, es que cuando inicié el juego este dije creo que es el episodio número 42 episodio número 43 pero antes de eso dije y bienvenidos a Volta a un video canal estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Soledad y el 1.7.2 con mods Wakai Lands episodio número no tengo ni idea así que tal y por eso lo puse no tengo ni idea fue la primera vez que morí en Wakai Lands no sabía que podía morir realmente este creo que se me dañó la madura o algo así este bueno igual está generando un mod de 2.500 de vida creo o 1.500 así que pues y generé como 10 o 20 digo también yo me lo estaba buscando mmm un vlog diciendo hola lo diciendo que se estaba subiendo 0ID después subí 0ID por cierto me preguntaron que si por qué decía que se estaba subiendo en 3 horas y al final lo subía al día siguiente y tal es que realmente si se subió en 3 horas lo que pasa es que me quedo dormido mmm la luz de aquí encima hace un problema con mi mecho hace como si tuviera algo extraño la cabeza ven a ver ya todo tranquilo este si si se sube lo que pasa es que me quedo dormido entonces siempre me despierto trato de despertarme temprano pero al final me despierto tarde llego tarde entonces me despierto me baño me voy al trabajo y tal y no me da tiempo de publicarlo o sea tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de publicarlo entonces cuando llego a mi casa este voy al gimnasio y ya después regreso y lo publico y tal digo igual lo podría creo que es lo que voy a estar haciendo este programarlo y tal mmm bueno al menos subí muchos bueno no muchos a ver cuantos ejemplos subí de 08 mmm dos dos casi seguidos mi blog ya casi completando eh presumiendo que ya tenía sistema operativo la prueba la prueba no me dejó muy bien pero es porque tengo que cambiar java no me voy a usar java de este que es el normal me voy a usar java de desarrolladores porque tiene más opciones y no sé en mi en mi experiencia en mi humilde experiencia este corre mejor información información fue de no me acordaron 08 este Dragon Sentai Rans muy pronto exacto una de las de las metas del mes de agosto era al final comprar Dragon Sentai Rans completo ya y tal y ya lo compré lo que pasa es que no he grabado me decepciono un poco porque hubo una actualización y ahora está como más confuso todo o sea como que quisieron hacer como si el juego fuera Dota 2 pero con dragones y titanes Dragon Sentai no sé es hermoso o sea subí 3 gameplays de Ciro E.D. realmente estuve muy bajo este con eso de los gameplays muchos de los juegos estaban sin comentar subí 3 gameplays de Ciro E.D. sé que eso no da recompensa pero algo cuento y tal así en mi este en mi cumpleaños mi meta era subir este primer episodio Portal 2 y ya después ya que terminara todo el juego de Portal que me va a tomar un tiempo este subir Portal 2 me Stories Stories Portal Stories es un mod para Portal 2 que la verdad está bastante genial muchas personas dicen que prácticamente es como Portal 3 digo este sería genial que saliera Portal 3 pero de seguro nunca lo van a sacar porque es que nunca sacan su tercera su tercera parte de los juegos este justo ahorita es que se me fue el nombre este Half-Life 3 falta falta como se llama el otro por dios es que yo tengo esos juegos a ver digo por qué me estoy comunicando las cosas y por qué volví a mover el teclado o sea tampoco es como que tenga todos los juegos pero sí tengo algunos de ellos de hecho todavía no se descarga mmm si de 10 o que pasa a ver esto debería anclarlo al dog hay otro problema aquí este no sé por qué no me está saliendo todos los los juegos que tengo en serio qué pasa con esto este que no sé son como fácil son 100 cuando cuando lo instalé solo me decía eso en el librerio bueno pues igual dice va a actualizar y tal pero no hablando de Steam el Steam me robó porque compré un juego que se llama Dout este me cobró pero me dijo que no se había podido hacer la transacción yo todavía no sabía que me había cobrado entonces lo volví a intentar me volví a cobrar y todavía no me ha dado el juego ni me ha regresado ni me ha dado el reembolso y tal se me molestó este y tampoco sé por qué no aparece esto de este de los juegos que tengo como sea es la segunda parte de un juego que es muy este no sé que me gusta es así tipo es un juego para jugar en línea puedes escoger varios skins tienes armas es el juego número 2 es que no me acuerdo cómo se llama realmente es una molestia intenté grabarlo en febrero pero no pude también por el problema de Open Geely seguramente como ya resolví lo de Open Geely sí podría grabarlo pero igual tampoco es como que me gusta mucho digo sí me gusta mucho jugarlo pero no grabarlo el que sí voy a grabar va a ser Dota 2 digo Portal 2 ay Dios ya me estoy metiendo problemas nunca voy a grabar Dota bueno quizás un día grabe Dota pero es que Dota es Dota sabes este para los fans de League of Legends nunca voy a grabar League of Legends digo sí me gusta pero deberían de hacer este League of Legends para otros sistemas operativos saben no ser así como solo ellos no necesito Windows asqueroso como era este en cambio Dota está para Linux está para Mac Dota Dota 2 bien pues prácticamente esto era todo creo que como ya me estoy organizando ya para septiembre para este mes Nespatria ya voy a tener un poco más organizado todo vaya a dar abundancia y sobre en cuestión del tiempo como para poder grabar gameplays y que no se me haga muy pesado y no subir solo un juego digo solo un video sin audio y tal o un vlog diciendo por qué no podía ver por qué no puede grabar gameplays sus hogares les voy a destruir sus torres de vigilancia después lo voy a sitiar y lo voy a poner catapultes a dos lados va a estar muy genial la verdad y después voy a poner mis propias torres de vigilancia digo para que cada vez que alguien quiera destruir el muro estás mueres estoy un poco loco si lo sé este bien pues prácticamente eso sería todo este nada a ver qué pasa en septiembre hasta la próxima adiós 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 es que tengo un problema con la garganta no he tomado líquido y tal pero bueno nos vemos